Bienvenidos a un comité de lo más de este Let's Play de Gold War, continuamos chavales, después de pasarnos uno de los reinos en los que estábamos buscando una luz o algo así, la verdad es que se han revelado cosas de Kratos y su vida aquí en el mundo de la nieve, del mundo nórdico, el hijo ya también se ha expresado un poco más y hacernos ver que no somos unos padres ejemplares, ¿no? Kratos, ¿quién lo diría? Se ve muy oscuro la sombra, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero sí es cierto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos viendo... ¡Oh, se se está quemando aquí! Le va al PRI. Bien, pues bueno, aquí no hay nadie. Vamos a ir directamente al siguiente reino, men. La verdad es que me he perdido un poquito haciendo lo secundario que me topo. Está bueno, ¿eh? Y ahora tenemos la luz a Midgard. Vamos a Midgard, chavales. ¿Tampoco no se mojan al escuchar a Kratos? A ver. Es por aquel lado. Vamos a... ¡Ahora, compares! Bien. Reino disponible. Es una locura pensar que todos los reinos existen en el mismo espacio, uno sobre otro. Es como si esta sala nos permitiera viajar sin movernos. ¿Y la bruja? ¡Esto va a explotar! Sí, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿No está la bruja aquí? El reino rosita. ¿De qué va? Vamos a ver quién está en el reino rosita. ¿Pero qué tenemos que buscar en el reino rosita, men? O sea, en el otro te sabía que buscaba una luz o algo así. ¿Pero qué tenemos que buscar en el reino rosita, men? Yo un día agarré y me fui. Él intentó arrastrarme. ¿Y fastidió a nuestra chica? Al contrario. A ver, ¿qué le hizo? Incluso un cerdo ciego puede encontrar una trufa de vez en cuando. Según el tipo es azul, por la plata. La consistencia. Y en ese punto yo llevo la ventaja. Marca a los enanos. Se están peleando. ¿Quién es mejor herrero? A ver, vamos a ver el lore. Sería buen stripper, dice. No tengo pruebas, pero yo tampoco. Yo digo que Kratos no sería buen líder. O sea, el men es muy solitario. Y siento que sacrificaría a su gente por conseguir el objetivo. Dice, yo pensé que era azul por el abuso de la skin. D34DCR4FT o balbucea. Kratos sería buen stripper. No tengo pruebas, pero tampoco doy. Claro. Coincido, coincido. La pregunta aquí es, ¿yo seré buen stripper? Bueno, vamos a ver qué dice. ¿De qué reino vienen? Alhans. Olemos a algo. Pero ya no puedo. ¿Qué incidente? ¿Por qué no nos cuenta la historia? Yo quiero saber. Los matamos. Tengo trabajo. Las cosas no se van a amartillar solas. Brock, ¿qué sabes de la serpiente en el lago? La serpiente en el lago. Nada más. Pensé que nos diría algo más interesante. ¿Y qué onda, chavos? ¿A quién estaba jugando? Oye, yo no he jugado casi nada. Es bastante triste. Quiero llorar. ¿Qué podemos mejorar aquí? Armadura, pecho. Ya, tenemos cosas azules. Uh, va a ser 12.000. ¿Me da lo malo? Ah, mira, ese está bueno. O sea, me da doble cosa. 12.000. ¿Cómo me la compré? YOLO. YOLO y así. Le podemos poner un cosito, ¿no? A ver. Este me da fuerza. Este me quita runico, pero me da defensa y fuerza. YOLO me la compro. No sé si estoy arruinándolo. Dice, si quieres te cuento la historia de los enanos Jorna. Resulta que uno es hijo de Maradona y el otro de Messi. Y ninguna quiere asumir su rol de hijo. Y ahí sé. Pelearon por eso. También se robaron mujeres como en el 45. Te creo, te creo. Pero mi hacha no. Ah, no. Dice, vestidura erónica. Trae dos ocasiones. Encuentra piedra de salud. Quiero esta. Que me da curaciones. Aumenta el daño de aturdimiento. Fija, trae dos super... Curaciones. YOLO. Oh, está bien caro. Mejor no. Armadura a pecho. Podemos mejorar. Encantamientos. Full suerte. ¿Por qué full suerte? ¿Qué me estás ocultando? No, no puedo mejorar el Asha. A ver. Los oscuros. Crismaster Zone dice. Jorna hubo la Same Game Fest el otro día y hoy hubo el evento de Xbox. Lo único rescatable es un nuevo video por algo de Doom. No se lo vi en una serie y le funcionó al malparido. Del Dragon Ball nuevo y el Black Ops 6 tendrá cosas antiguas como se debe. Vi que el Black Ops pesaba 300 GB, ¿qué es eso? Dice, no sé, lo vi en una serie y funcionó. Métele full suerte. Oh, pero ¿para qué sirve la suerte aquí? ¿Me dropean cosas o algo así? No. Este no tiene... No puedo mejorar el Asha. No, me falta alguna llama congelada. Bien, continuamos. Crismaster Zone balbucea. Eso de los 300 GB es por el Warzone Hornet. Hoy en día si tienes un juego como el Modern Warfare 2 y el Warzone te ocupa 250 GB, redactado es cierta pero con trampa. Ah, ya, ya. Vi un poquito, ¿eh? No estoy muy actualizado sobre lo que pasó del evento de Xbox. Solo vi que la gente estaba feliz porque por tener Game Pass tenías un montonal de juegos disponibles, o sea, muchos buenos al primer día como el de Doom y ese rollo. Por cierto, sí supieron que la aplicación de NVIDIA, la beta, a los usuarios de gráficas NVIDIA de generación 10 por arriba le estaban dando tres meses de Xbox Game Pass. Crismaster Zone balbucea. Pero si el Black Ops 6 pesara 120 GB mínimo. Pues yo tradié, yo tradié dos, tengo dos gráficas, tradié dos códigos, pero pues no sé si funciona en mi PC. ¿Dónde tengo que irme? Ya habíamos pasado esa estatua de Thor cuando salimos de la cueva de la bruja. ¿En qué dirección está eso? Es la mitad de la mañana, el sol está por allá, así que... Crismaster Zone balbucea. Gracias por regalarme un código Jorna, maldito Barbon. Hola, hola, se fue la luz en la casa. Déjame que se vuelva a prender la PC. ¿Qué rayos? Se me apagó la compu de la Gaming PC. Se me apagó la compu Gaming PC, man. Se fue la luz por un segundo, pero nomás se apagó una PC. Crismaster Zone balbucea. Por eso Play 5 es mejor. Pues es que no de... Tema de... ¿Cómo se llama? De la luz, no de mi compu. Imagínate que con ese apagón mi compu se haya dañado. Sería muy triste. Crismaster Zone balbucea. Eso pasa por votar a los comunistas. ¿Tú tienes Xbox, Cris? Sí. D-34 de CR4 FT o balbucea. Joder, acabo de ver el trailer de Gears. ¿Y qué tal, Deskira? O sea, bueno... ¿Me creías que no me he pasado ningún Gears? No, pero quiero una para jugar el Gear of War nuevo. Odio ser pobre. Ah, tú eres de PlayStation, ¿verdad, Cris? Tienes una de Play 4. D-34 de CR4 FT o balbucea. ¿Quién le dijo congelado a Kratos? ¡Ah! Le dijeron... ¡Guffel, que se mueva! Y pues todos se quedaron estáticos. Ya, ya está aprendiendo mi compu. Por alguna razón no quería. Usar una expansión de dominio. Crismaster Zone balbucea. Jorna, te seré sincero en el frame que quedó el directo CTB Lavaba. ¿Lavaba o la barba? Déjame... Vuelvo a iniciar esto. Bien, continuamos. Continuamos en... En este punto nos devolvieron un poquito, este... Después del programa técnico que nos surgió, vamos a leer lo que nos decía Lore y avanzamos. ¡Rápido! Bueno, vamos a leer esto. Incidente. Este, no creo que tu papi quiera que te cuente nada al respecto, debido a todas las palabrotas, maldiciones y fornicios que tiene esa historia. ¿Qué? ¡Lad! No me juzgues. Eres tú quien viene apestando a elfo. Me vienen muchos recuerdos. Ya en marcha. Tengo trabajo. Las cosas no se van a martillar solas. Ok, ok. No sé... No sé qué tipo de rollback he sufrido aquí. Pero pues vamos a continuar. ¿Qué? ¿Qué asunto? ¿Qué sabes de la serpiente en el lago? ¡No! Bien, vámonos. Sin miedo al éxito. Ahora sí. Continuamos con... ¡Ah, se me pela! ¡Ah, sí, se me pela! ¡Mare! Ok. Pinguin VV balbucea. Horna creo que voy a reprobar una materia llamada español y que la maestra es una mierda. ¿Por qué, man? ¿En qué dirección está eso? Es la mitad de la semana. El sol está por allá, así que... Eso es el sur. ¿Suro este? Bien. ¿Hay malos? Bien. Mija. Bien. 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 ¡Compare! ¿Cómo ves? ¿Y yo voy mejorando? Oh, me tiró una flecha A ver ¿Qué hay aquí? ¿Amigo o enemigo? No sé por qué es Bien, ya seguimos de aquí Creo que era Comando top, así Para... Ah, no, de puntos era Forbes Comando Forbes Cuando es de dinero Este ya lo había leído, ¿no? No sé Luego es para acá de lado Continuamos por aquí Y ahora que está este men Parapello O menos 20 Va Creo que estamos Ah, sí ¿Por qué soy tan bueno, man? No entiendo ¿Quién es el primero? Es el... No, el primero es Karim Tiene 47 millones Imagínate El segundo es Sala Y tiene 20 millones ¿Hubo corrupción ahí? No me acuerdo Ay, el niño Ah, aquí está A la mamá Llevar a la mamá Mira, tiene cara Tiene cara de rostro Tiene cara de rostro La montaña tiene Forma de cara Forma de rostro Era ahí ¿Viste cómo saltó? Los descuidos Los descuidos solo nos retrasarán Sí Ahí está Let's go Ahí está La bruja Ayúdanos Ahí está el aire negro otra vez ¿Qué hacemos ahora? Comprobar si la bruja tenía razón Funciona Tenía razón Oh my gosh Es que le depositaban por Paypal Al Goofy Era un corrupto de primera ¿Qué rayos van? ¿Qué rayos van? El camino está bloqueado Pues escalaremos Escalaremos Hay un cofre Hay un cofre Venga, venga Nos caemos Madre siempre decía Que los gigantes Solían visitar Las montañas de Midgar Antes de desaparecer ¿Desaparecer? Sí Supongo que un día Subieron y se fueron Nadie sabe por qué Quizá regresaron a su hogar Mami ¿A Jotaheim? Tal vez ¿Será el rostro de la montaña Un tributo A algún gigante importante? Este Es que yo dije Que alo Alo Este canto Wow Está muy oscuro Más aire negro Es Algo me dice Que nos saldrá Algo de la oscuridad Una puerta Oh my gosh Y aquí hay unos cuerpos Congelados Ajá Y por ahí salimos Trabajar con más rapidez A ver si le sacamos un moco Mira Pues no Muy bien ¿Qué nos encontraremos aquí? Está muy oscuro Muy bien Pues aquí están Los acertijos Ocupamos aquí Un Un Diamante de estos Hay que buscarlo Y ahí da un cofre Vamos a buscar Vamos a buscar Wow No te equivoco Debo Como ves Deadcraft Seré un buen Kratos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está Este lugar debió ser importante para los gigantes Es como si nos pusieran a prueba De acuerdo Se ve bien Tal vez se las acertijo ¿Qué dices? Ninguna bestia subyugada Ningún esclavo asustado Ni ningún árbol enraizado Conocerá mi llamado ¿Qué rollo? Pues Tíralo ahí Y tíralo ahí Eso no significa nada Falta algo Runas Ahora puedo leerlas Esa es la respuesta Libertad Si funciona El niño es bien listo Seguro Prensa ¿Qué hace? ¡Ah! No va a querer matar Pensé que tal vez Abrí un puente Los gigantes Quieren ponernos A prueba Un poco más Simón Simón Eso ayuda ¿Verdad? Habrá que bajar Para subir ¿No? Estos pasajes Parecen muy pequeños Para los gigantes ¿Por qué me ríes? Ah Es en serio Yo siempre hablo En serio ¿No? Mamá decía Que nunca se interesó En la historia Los gigantes Son solo una raza No tienen por qué ser grandes ¿Y la serpiente del mundo? Bien En ese caso Gigante significa enorme Pero es solo uno ¡Ah! Mmm ¡Hmmm! Podemos continuar ¡Have! ¡Hoh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! Y tenemos este Avancemos Avancemos Y que diantres Que se oye 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 No menos Vas bien Vas bien Intuición Que se oye 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 Ah, mira Ah, mira, aquí está Es B La N y la R B, N, R No hay ninguna F Que se oye R, 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 R Según yo ya Hola 2 de 3 hidromiel Válgame Me engañan Soy invencible Porque soy un dios Niño A ver ven para acá Lo que hice estoy es analfabeta Así que léeme lo que dice aquí Ah espérate Ocupo un cuadrito de De poder Me asustas ¿Onta? Le dicen niño Tan muerto Me asustas niño Siento que se me está pasando algo A ver un segundo Bien continuamos Por la cueva Dime lo que ves Bien Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones Busca tesoros ¿Ves las trampas? Si por suerte Para nosotros Las activaron todas Agradece Que se queden muertos La estatua Logramos atravesar Miralóóóo ¿Qué dice la estata? Dice, aunque no es posible hablar con la serpiente, su beligerancia hacia los Aesir es obvia. Mientras él esté, es imposible destruir el templo de Tyr. Pero su presencia hizo que la construcción quedara sumergida en el lago de los nueve. Por lo tanto, se sigue logrando el objetivo principal de impedir el viaje entre reinos. Oh, la serpiente impide el viaje entre los reinos. El guardián de los cuervos. Interesante Avanzamos, ojo. El guardián de los cuervos. El guardián de los cuervos. Ok, no. No, no, no. Ok. Aún tenemos que ir al pibro, encontremos la forma de subir Somos buenísimos A ver Encontramos loot Escucho algo Vale El pico más alto en todos los reinos ¿Crees que mamá sabía que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que podría haber previsto Es un nombre, creo que es Chrysler Significa terror ¿Qué es eso? Que extraño, hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero no está maldita No nos sirve de nada, el Bifrost nos iluminará el camino Oye, ¿quién crees que encendió estas antorchas? Los muertos no necesitan luz El Bifrost Empezó a llover Me ha cuidado que se vaya la luz, porque está tronando Así que vamos a avanzar este tramo Para acabar el capítulo Corazón del... De la montaña En una mina Y si esta garra llega a la cima Nuestra meta estará cerca Oh my god ¿Qué diantres? Atreus, ven Bueno, eso no irá a ninguna parte ¿Puedes leerlo? Sí, señor Yes, sir Solo Jodnar y enanos también La montaña era una fortaleza de gigantes de Midgar Después de que se fueron Los enanos Equilmaron todos sus mineros No 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 Creo que Lo Por aquí entré Por aquí no es Por aquí no es Oh, ¿y está? ¿Qué es esto? Ya nos dijo nuestra Bendy Lo que ocupamos Y ahora Solo queda El ingrane que había acá ¿Qué haces? ¿Qué onda tu boli? Tu bolio ¿Cómo estás tu bolio? ¡Ay! ¡Se lo tomen! ¿No tenía una V Tu Nick Al final ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡En guardia! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué te pareció? Aceptar Me hicieron un buen daño ¿Y cómo va todo señor Asier? Bueno, tu bolio ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Quién está martillando? ¡Ojo! Es una montaña ¿Y qué rayas? Mira, pomo de hacha ¿Por qué todo me baja a STR, man? Probabilidad de Tras lanzar un enemigo por los aires Obtener una barrera protectora Que evita el daño de los ataques enemigos Probabilidad de recibir un don de Fuerza Tras lanzar un enemigo por los aires Matar al hacha Con el hacha te logramos una valida de salud ¡Gracias! 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 Nos vemos bien señor, tú y Bolio estamos aquí tratando de pasar este juego La verdad es que estoy atorado en él Digo, no es difícil, pero no he tenido chance de jugar Que no, no es alguna araña No me gustan las arañas Son feas Ojo El acero ¿Qué me dio? Oh, mira las trampas Más trampas Justo detrás de ti Un montón de grapple por aquí Fuego encima de ti ¿Qué es esa? Ah, devolvió Hmm... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué huyes? ¿Qué es? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué?